Hola, hoy vamos a hacer una deliciosa receta de lomo de cerdo con salsa de ron. Con esta receta es necesario que tengas una barra de pan, porque la salsa está exquisita. Comenzamos cortando los filetes de lomo, con un grosor de un centímetro más o menos. Seguidamente vamos a añadir sal y pimienta al gusto y por ambas caras. No es necesario añadir mucha cantidad, ya que el sabor se lo va a dar la salsa. Añadimos unas 3 cucharadas de aceite en una sartén a fuego medio y ponemos los filetes. Un par de minutos por cada lado serán suficientes. Mientras se cocina la carne, cortaremos 2 dientes de ajo en láminas. No importa el tamaño, porque luego lo vamos a triturar. Al igual hacemos con media cebolla. Cuando el lomo esté ligeramente dorado, lo retiramos. Y en la misma sartén añadimos los dientes de ajo y la cebolla. Así se cocinará junto con los jugos de la carne. Cuando estén pochados agregamos 50 ml de ron. Subimos el fuego para que evapore el alcohol y lo cocinamos durante 1 minuto más. Ahora añadimos 200 ml de nata para cocinar. La integramos bien y lo cocinamos con el resto de ingredientes durante unos 3 minutos. Pasamos la salsa a un recipiente y la batimos muy bien hasta que quede muy fina. Volvemos a añadir la carne a la sartén junto con todos los jugos que ha soltado y le añadimos la salsa. Lo cocinaremos a fuego bajo todos juntos unos 5 minutos. Y ya solo nos queda servir. La salsa queda espectacular y el lomo muy jugoso. Y lo mejor es que esta receta la puedes hacer en muy poco tiempo. Aquí te dejamos los ingredientes por si te animas a hacerla. Si te ha gustado déjanos un like, suscríbete y coméntanos que te ha parecido. Hasta la próxima receta. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!